Un tratamiento adecuado del autismo cada mes cuesta entre 50 mil y 80 mil pesos en el país. Susan Castaño en el siguiente reporte nos cuenta de los retos que afronta este sector poblacional. Pese a que en República Dominicana no existe una estadística exacta sobre los niños que son diagnosticados con este trastorno, el autismo es una realidad que no distingue clase social, raza o edad. Dentro del Ministerio de Educación Especial deberían tener un registro de poder identificar cada niño que evalúan cuánto están dentro del sistema escolar, al igual que en el área de intervención temprana, que eso estaría ya en el área de salud, pero desconocemos y eso no es la cosa que queremos lograr. La situación que viven padres y cuidadores de personas con esta discapacidad es alarmante, solo con el alto costo que implica este tratamiento. No hay medicamentos en boticas, promesas, ni nada de eso para ellos. Y los medicamentos que se usan en las clínicas y en las farmacias, los seguros no los cogen. No tenemos lugares para que nuestros niños se desarrollen y los colegios privados tienen muchas personas, no lo pueden pagar. Por esta y otras razones, cientos de padres y madres marcharon vestidos de negro para hacer un llamado de atención a las autoridades. Necesitamos inclusión, estamos solicitando al gobierno una ley que desde que se han diagnosticado con el espectro de autismo hasta su muerte, estén protegidos. Es decir, que ellos no están luchando solo por el derecho de sus hijos, sino por aquellos miles y miles que no tienen derecho ni a salir a la calle, que son burlados, abandonados. Actualmente en el país no existen centros especiales, ni escuelas vocacionales para que niños que padecen esta condición puedan desarrollarse hasta la adultez. Susana Castaño, CDN